Hola, ¿cómo están? Continuando con el gráfico de barras, en el día de hoy analizaremos gráfico de barras compuestas. Las barras compuestas se utilizan cuando queremos representar más de una característica de una variable. Tenemos estos ejemplos. En el primer ejemplo, cuando uno desea representar la proporción de parte de un todo en porcentaje, las barras pueden ser horizontales, también pueden ser verticales. Tenemos la población de 15 y más años de edad que accede a medios de comunicación radiales, escritos o televisivos, según el Censo Nacional. Y se obtuvieron estos datos. Tenemos nosotros que representar en barras compuestas y como queremos parte de un todo, el todo, la longitud total de la barra representa el 100%. En el eje vertical colocamos entonces el porcentaje, llegando hasta 100%. Ahí uno elige si quiere ir distribuyendo de 10 en 10, en este caso yo distribuí de 20 en 20, 20%, 40, 60, 80 y el 100%. Todas las barras tienen una altura correspondiente al 100%. La primera barra corresponde al total de la población. El de color rojo nos indica si accedió a algún medio de comunicación, que puede ser radial, escrita o televisiva. Y la parte de color verde nos indica que no accedió a medios de comunicación. Entonces, en el país a nivel Paraguay completo, la población de 15 años y más de edad, un 89,1% accede a algún medio de comunicación. Y el 10,9% no accede, o sea que a ninguno de estos tipos de comunicaciones, ni radial, ni escrita, ni televisiva. Ahora vamos por áreas poblacionales. En el área urbana, un 93,2% accede a algún medio de comunicación y un 6,8% no accedió a medios de comunicación. En el área rural, el 83% accede a algún tipo de comunicación. Ya puede ser radial, escrita o televisiva. Y el 17% del área rural no accede a medios de comunicación. El otro ejemplo, cuando se organizan formando grupos de barras que representan varias características, también pueden ser verticales u horizontales. Vamos a analizar la proporción de analfabetos en la población de nuestro país, según sexo y área, que tenemos dos características. En el área urbana, el 4,9% representa a los hombres de analfabetismo. Vamos a ver, un 8,1% que representa a las mujeres de analfabetas en el área urbana tenemos en nuestro país. En el área rural, el porcentaje de hombres analfabetos llega a 6,1%. Y en el área rural, el analfabetismo en las mujeres llega a un 10,2%. En el eje vertical, en este caso colocamos la frecuencia porcentual y está distribuida de dos en dos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Hasta 12% porque la mayor frecuencia es de 10. Sin embargo, cuando hacemos la proporción de parte de un todo, las barras tienen la misma altura porque todas representan un 100%. Y luego se le separa según la proporción del porcentaje. En este otro ejemplo tenemos acá dos barras, o sea, formamos grupos de barras. Y la altura de las barras ya depende de la frecuencia porcentual en este ejemplo, como también podemos trabajar con la frecuencia absoluta. Es todo por hoy, nos vemos en la próxima clase.